La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 17, versículos 1 al 9. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron entre ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió, y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de esa buena noticia de Jesús en este tiempo cuaresmal, donde tú y yo vamos camino a la resurrección del Señor. Hoy, la palabra nos hace bastante hincapié en escuchar al Señor. Vemos que Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a un monte alto, a solas, y allí se transfigura. Les muestra la gloria de Dios y aparecen Moisés y Elías. Esto o podía ser dos cosas, signo de que ya era el momento de morir, de partir de este mundo a la casa de Dios, o signo de una misión. Pedro creo que lo tomó por la primera. Ya nos llegó la hora. Por eso hace tal vez ese comentario de, Señor, ¿por qué mejor no nos quedamos aquí? Está todo bien, hacemos trechosas, una para ti, otra a Moisés y otra para Elías, y nadie tiene que morirse ni irse para el otro mundo. Pero una nube luminosa los cubrió y de allí salió la voz del Padre que los centró. Ey, esto no se trata de vivir o morir. Esto se trata de que este es mi hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Dios lo que quiere decirnos a nosotros en este día es que nos ha mandado lo mejor, lo máximo. Después de Jesús no hay nada. El Señor no nos manda un ángel, un arcángel, un serafín, un querubín para nuestra salvación. No, nos manda lo mejor, su propio hijo, su propia divinidad, para que ustedes y yo podamos salvarnos. ¿Y saben qué es lo más irónico? Que teniendo a lo mejor de lo mejor del universo, ustedes y yo seguimos colocando puesta nuestra fe y nuestra vida, muchas veces en vanidades, en distracciones, en problemas, en angustias, en desesperaciones, en cosas que ni tienen sentido. Jesús una vez más nos dice, como a Pedro, a Santiago y a Juan, levántense y no teman. No teman que yo estoy aquí. Yo soy el Hijo de Dios. Si yo estoy contigo, ¿quién estará contra ti? Jesús nos da esa gran oportunidad. La pregunta es si tú la estás aprovechando o la estás desperdiciando. ¿Qué estás haciendo? Te invito en este día, como reto cuaresmal, a adorar al Señor, en su palabra, leyéndola, leyéndosela a otro, visitando el Santísimo, adorándole y reconociéndole como el único que realmente es capaz de salvarnos. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.